Hablando de problemas, señores, que tengan que ver con Raul y Kanye West, el ex de Kim Kardashian y reconocido por su vida controversial, ahora parece que está, señores, enfrentándose a un problema de marca mayor. Tania Charries de Los Ángeles nos cuenta de qué se trata y qué está pasando con el rapero tan bien que lo quieren envolver con P. Diddy, que como ustedes saben está en la cárcel y no ha podido salir, ya van varias audiencias pidiendo que aunque fueran 50, 60, 100 millones, los jueces dicen absolutamente no, no sale de la cárcel. Ahora qué está pasando con Kanye West. Adelante, Tania. Hola, Lili, ¿cómo está, Raúl? Feliz inicio de semana. Fíjate que lo hablábamos hace unos días que parece que hay muchísimos artistas que estarían temerosos por los videos que supuestamente se habrían grabado en las casas de P. Diddy cuando estaban ellos en sus fiestas porque de pronto algunas personas iban a demandarlos. Y yo creo que con las demandas, las más de 100 demandas que tiene P. Diddy en estos momentos, le da valor a otras víctimas o a otras personas que en algún momento determinado pensaron que sufrieron alguna por parte de P. Diddy o algún otro artista. Kanye West está en la mira de su ex asistente, quien dice que abusó de ella en repetidas ocasiones. Ella es Laurín Pichota, quien fuera asistente personal de Kanye West y que está demandando por segunda vez al rapero y esta vez con una denuncia muy delicada. Según ella, Kanye la abrió para luego abusar de ella en una sección de estudio que hizo P. Diddy y a la que fueron invitados. Según la denuncia, Kanye pidió que le sirvieran una bebida que tenían que tomar si querían quedarse. Ella lo tomó y dice que supuestamente estaba mezclada con una bebida que no identificó, pero que minutos después se sintió completamente desorientada y sin control de su cuerpo. Dice que al día siguiente se sintió enferma, confundida y con mucha vergüenza por haber tomado licor. Lo irónico del caso es que tiempo después ella fue a trabajar con el rapero y él fue quien le detalló lo que había pasado aquella noche, pero lo describió como una pequeña relación de una sola vez. Dice Laurín en su demanda que en julio del 2021 en un hotel en San Francisco, él tocó insistentemente la puerta de su cuarto porque quería bañarse en su baño, ya que el de él se había dañado. Y minutos después salió en toalla, se la quitó e intentó poner las partes íntimas de él en la cara de ella. La demanda civil le puede costar a Kanye West mucho dinero, pero si la policía en San Francisco y en Santa Mónica empieza a investigar estas nuevas alegaciones, puede ser que hagan cargos criminales contra Kanye West que pueden traer consecuencias muy severas hasta estar en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Meses después, Kanye la retiró de sus empresas y ella lo demandó por despido injustificado, acusándolo también de acoso sexual e incumplimiento de contrato. Dijo que el rapero le enviaba mensajes explícitos, que se mató mientras hablaba por teléfono con ella y en un momento dado se mató delante de ella. Pero otra de las bombas que lanzó la ex asistente es que supuestamente Kanye le había propuesto a su esposa Bianca Sensori que él quería tener relaciones con la mamá de ella y que Bianca estuviera mirando, algo que no se sabe si sucedió. Kanye confesó en una entrevista que tenía adicción al cero y a la porra desde muy niño y que comenzó cuando encontró una revista Playboy que dejó su papá y hace unos años abrió un canal. Cuando hay esos niveles de sobreestimulación, el cuerpo cada vez necesita más altos niveles de intensidad, de estimulación y llega un momento donde el uso de pornografía se vuelve tan adictivo que es muy difícil de romper con esos hábitos. Eso afecta las relaciones de pareja, afecta la relación con el cuerpo, afecta la relación con los demás. Además, trae consigo un tema de vergüenza, de secreto y de manejo de la intimidad sexual, de la intimidad emocional que puede ser bastante, bastante severo. Pero esta no sería la primera denuncia que tendría el ex esposo de Kim Kardashian porque varios empleados de sus compañías ya lo han demandado por racismo, tratos crueles y ciertos comentarios degradantes. Lo cierto es que Kanye está negando las acusaciones y ahora está presentando su contrademanda contra Pichota, alegando chantaje y extorsión. La acusa de hacer acusaciones infundadas y exigir 50 millones de dólares en la demanda frívola y dice que fue despedida por no estar calificada, por exigir un salario irrazonable y robar el teléfono del rapero en un intento de deshacerse de los registros teléfonos.